¿Cómo han pasado los años? Hoy doy vuelta atrás y aún recuerdo mi infancia. Hoy doy vuelta atrás y aún recuerdo mi infancia. Hoy doy vuelta atrás y aún recuerdo mi infancia. Mi juventud, aquellos años de mi vida ya no volverán, ya no volverán. Cuando recuerdo mi infancia, mi juventud. Aquellos años de mi vida ya no volverán, ya no volverán. Ya no, ya no. Lágrimas frotan de mis ojos, ay qué pena. Siento que mi vida se acaba, pobre de mí. Señora, señora, lágrimas frotan de mis ojos, ay qué pena. Me siento que mi vida se acaba, pobre de mí. Por eso decimos, ay juventud, divino tesoro. La juventud es pasajera, pero la vejez es duradera. De todos sabemos que esta vida no es eterna. De todo pasado lo vivido, ya no volverán, ya no volverán. Nunca. Todos sabemos que esta vida no es eterna. De todo pasado lo vivido, ya no volverán, ya no volverán. Jamás. Tarde o temprano, no sé cuándo, me tendré que ir. Por el camino sin retorno, pobre de mí. Todos iremos por ese camino. Tarde o temprano, no sé cuándo, me tendré que ir. Por el camino sin retorno, pobre de mí. Amo yo el índoleón. Se acaba, se acaba, se acabará. Mi existir se acabará. Los que me quieren se olvidarán. Los que me odian se reirán. Ahí. Se acaba, se acaba, se acabará. Mi existir se acabará. Los que me quieren se olvidarán. Los que me odian se reirán. Richard Castillo. ¿Qué dirán aquellos que nos despreciaron? Solo dirán, hablarán y se arrepentirán. ¡Ja, ja! Esta bonita canción. De nuestra reina del requinto. ¡China María! Y el pionero Juan Pipa. Así, así, así. ¡Oye Joelito! Con todo el amor de tu corazón. Para tu engreído. ¡Joelito León Jr. ¡Eso! Hoy en Pablo Cacria Osorio Siempre con Fuerza Perú Estudios Costumbres del Perú Y amigo Lauro A los años maestro Pedro Alex Patrocinio Estudios Trab Records La magia del sonido